¿Quieres calidad, atención y buen precio? Ven a Ópticos. Claridad a tu mundo. Aprovecha los descuentos en lentes graduados, armazones, pupilentes, lentes para sol de las mejores marcas. Además, recuerda, examen de la vista totalmente gratis por computadora. Avenida México número 340, Centro Manzanillo. Ópticos. Claridad a tu mundo. ¡Suscríbete al canal!